Buenos días, muchas bendiciones a todos nuestros oyentes de aquí y de allá. Nos sentimos muy bien con esta oportunidad que este programa le da para poder hablar de algo tan importante y significativo como es la palabra de Dios. Yo quiero compartir con ustedes unos momentos de algo muy importante y es un texto bíblico que se encuentra en el libro de San Juan, capítulo 1, versículos 11 y 12, que dice así. A los suyos vino y los suyos no les recibieron, mas a todos los que les recibieron y creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A la razón de que hay una creencia popular de que todos somos hijos de Dios y hay una diferencia entre criatura e hijo. Y precisamente a la luz de estos versículos nosotros podemos claramente identificar que se necesita para convertirse en hijo de Dios. O sea, todos somos criaturas, pero hijos nos convertimos cuando creemos y cuando obedecemos su nombre. Es muy importante que nosotros entendamos esta impronta porque es muy peligroso uno asumir cosas o principios que no están acorde a la realidad. Es decir, es muy peligroso que usted se sienta a ser hijo de Dios y hacer todas las cosas que le venga a la mente o a la mano, sin importar si esas cosas son realmente del agrado de Dios. Y dice que a todos los que le recibieron, número uno, recibir, número dos, creyeron en su nombre o creen en su nombre un presente continuo. Él le ha dado potestad, Jesús, de ser hecho hijo de Dios y si hijos también coherederos juntamente con él. Es muy importante que nosotros hagamos una retrospectiva y que realmente analicemos si todos, no importa la acción que hagamos, merecemos ser hijos de Dios. Es decir, que no nos molesta que todos seamos hijos, pero sí nos molesta que usted crea que es hijo y usted no esté cumpliendo con requisitos propios que Jesús mismo dijo que Jesús mismo dijo que era necesario para ser hecho hijo de Dios. Nosotros entendemos que hay una buena voluntad en nuestro Dios y como dije el principio bíblico que dice que él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. También nos dice que su favor dura toda la vida y su misericordia y su ira es solo un momento, pero su favor dura toda la vida. Muchas personas asustadas con estos movimientos telúricos en días atrás. Las personas se asustan, las personas se quieren acercar a Dios en los momentos difíciles, en los momentos de pruebas, pero yo creo que también en los momentos de solaz, en los momentos de disturbios, en los momentos de bonanza, en los momentos de alegría, en todo momento yo creo que es un momento propicio para nosotros acercarnos a Dios y que no tenga que ser por dolor o por terror. Dios no quiere que le tengamos terror. Dios quiere que nosotros le tengamos temor. Un temor que es sinónimo de respeto. Un temor que es sinónimo de obediencia. Y yo creo que nosotros estamos a tiempo de reorganizar nuestra trayectoria en esta vida. Y que nosotros podamos dejar camino al caminar. Podamos dejar huellas que inequívocamente nos hagan ver y sentir que nosotros somos hijos de Dios. que somos esa parte que todavía no se corrompe. O somos esa parte que a pesar de que estamos viviendo en el pecado, incluso nosotros mismos involuntariamente cometemos, pero nosotros tenemos la intención, la motivación de nosotros continuar haciendo la voluntad de Dios con la finalidad de llegar a la perfección de Cristo. Que bueno que estamos en este espacio, un momento con Jesús. Y ojalá que no sea solamente un momento, sino que sea permanentemente. Como dijo el Señor también en el libro de Mateo, capítulo 28, versículos 19, dice que aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, que no es solamente un momentito, pero gracias a Dios que este programa tiene esa parte, esa deferencia, para que en medio de todos sus quehaceres, faranduleros y demás, ellos pueden hacer un espacio especial donde las personas pueden darse cita a escuchar una verdad transformadora o un mensaje de esperanza en medio de la turbulenta y cambiante transformación que está ocurriendo en nuestro mundo. Jesús está con los brazos abiertos. Siempre lo ha estado y tiene un propósito y una voluntad de que no importa la situación en la que te encuentres, no importa el lugar donde estés, tú puedes estar confiado, puedes estar seguro que Jesús es nuestro gran amigo. Gracias por esta invitación y un saludo muy especial a todos los televidentes y esperamos que puedan reflexionar en torno a que es necesario acercarnos a Él y Él se acercará a nosotros. Dios le bendiga. Gracias.